Conrado, Jack, Jack, Conrado. ¿Cómo le va, un gusto? ¿Viste por qué me enamoré de este caballero? No es divina. No lo creo. Ay, por favor, eximilo a Conrado de opinar sobre otro hombre. Sobre buen gusto puedo opinar, y muy bien. Disculpame. Permiso, ¿eh? Adelante. Mi amiga es muy afortunada al tenerte, la verdad. Ella te gusta mucho, ¿no? Sí, ¿a vos qué te parece? Sí. Para mí este color te queda mejor. Es re macho. Así que te lo debas ya de acuerdo, macho. Me encanta cuando te ríes, cuando te ríes. Me encanta la sonrisa que tenés. Sí, sí, sí. Tenés unos dientes. Gracias. Vamos a... No sigamos, Sofía. ¿Por qué? Porque yo me estoy... Me estoy enganchando demasiado con vos. ¿Y? Y para el poco tiempo que me quedo acá, me estoy comprometiendo de más. No, sí, a mí no me gusta jugar con los sentimientos de la persona. No, en serio te digo. ¿No te parece que estamos arruinando un poco de esta forma lo que logramos así? De esta amistad que tenemos. Yo, yo, claro. Me gustaría que vos pudieras contar conmigo y que vos seas al mismo tiempo un cable a tierra para mí acá en Buenos Aires. Y que, sí, que seamos amigos. Y creo que tu amigo se confundió un poco porque me estuvo un poco como indagando y me di cuenta. Pues si te queda alguna duda, yo no soy gay. A mí me gustan mucho, mucho, mucho las mujeres. Y vos me gustás, pero mucho. No, y quedó ahí. Yo parecía el tipo y él la mina. Ay, no sé, a mí no me gusta tener que levantar yo. Me gusta el juego de la seducción. Bueno, pero es que los códigos cambiaron, eso es obvio. Sí, no, bueno, pero los instintos así más primitivos me parece que no cambian. El tipo es raro. Ay, ¿me querés llevar con él? Yo soy tan boluda que no me doy cuenta. No, ¿sabés qué? No, nada que ver. Me parece que al contrario, me parece que te veo muy reventada. Ay, Rita, qué mala onda. Bueno. Reventadas les encanta. ¿Ah, sí? No será puto. No, pero Conrado dice que no es puto. Ay, no, puto es el momento en el que conocí a este maldito Jack que es re diferente y me recalienta. La verdad, me recalienta, sí. ¿Durán? Sí. ¿Morocho? ¿Ojos grandes? ¿Fibrosito no muy alto? ¿Qué, lo conocés? ¿Argentino radicado en Francia vinculado a la fabricación de pintura, Sofi? ¿Con vos sí curtió? La próxima vez que te enganches un tipo, lo primero que haces es decirme el nombre y el apellido, ¿ok? Jack Durán, ¿puedes creer? Divino. ¿Divino qué? Un quilombo. Ay, chicas, a mí me encanta, me encanta cómo es. Encima, no sé, sabe de marcas y de colores y es súper esteta y es culto y está bueno. Ay, pero ¿por qué no me la querés dar, puto? ¿Cómo somos nosotras, eh? Si el tipo lo primero que hubiera querido hacer es cogerla, estaríamos diciendo que es un zarpado. Yo la verdad que estaba re caliente y me lo quería comer y que me faltara el respeto y chau. Qué puta. Ahora, todo esto de los cruces que las conoce y me conoce este negocio de ustedes con él... Te calienta, te calienta, te calienta. Ay, no, la verdad que me pone como muy curiosa, siento que no puedo parar. Y mucho más si en breve nuestro amigo Jack se va y estamos contra reloj, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, no sé, ¿caerle en el hotel? No, no, no. ¿Caerle en el hotel? No lo conozco mucho y me desorienta. Hola. Hola, muñeca, ¿cómo le va? ¿Te llamó? No. ¿Aló? Hola, habla Sofía Quevedo, ¿estás ocupado? Ah, no, 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 para nada, no, no. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien. Mira, te llamo, no te quería molestar en realidad, pero me estoy yendo de viaje. Y como no hablamos más después del otro día, te quería decir que valoré mucho todo lo que me dijiste. Bueno, buenísimo. Qué lástima que te vas de viaje, ¿no? ¿Por? Bueno, porque me estás haciendo una declaración que me parece que es demasiado trascendente como para gastarla por teléfono, ¿no? Y bueno, puedo suspender el viaje. Bueno, eso depende de vos. Bueno, así esta noche puedo verte y suspendo el viaje. Ya te dije, depende de vos. Hola, ay, hola, escucho rarísimo. Paso esta noche por tu hotel. Ok, a las diez. A las diez estoy ahí, te mando un besito. Yes. Estuve pensando en lo que me dijiste y la verdad es que me parece vida en que seamos amigos, ¿no es? Sí, 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 te vienen a venir. Bueno, gracias. Lo que pasa es que yo creo que las relaciones de amistad entre hombre y mujer fracasan porque los hombres no aguantan, ¿viste? Y en algún momento te quieren hacer el amor y eso no es de buen amigo. Y yo quiero exclusividad de mis amigos. Sí. ¿Vos me la podés dar? ¿Va? Me, you don't know what to do, and I, just want you to be true, just be your mama. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.